¿Qué es el decreto de la Secretaría de Movilidad? El decreto de la Secretaría de Movilidad decidió realizar una encuesta a 1.217 taxistas que se movilizan por toda la ciudad. En estos resultados se puede establecer que la mayoría de ellos no estaba de acuerdo con esta medida, por lo que el decreto fue derogado. Por un mes circularon en Cali en promedio 14.836 taxis al día tras la entrada en vigencia del decreto. Sin embargo, con la implementación se puede establecer los efectos negativos en la economía de los conductores y en la movilidad de la ciudad. La medida fue proceso de concertación. Se encontró en su momento la viabilidad de la misma. No queda otra que derogar esa medida. Y tal como se había comprometido la administración, si el resultado era negativo, se abolía la medida. 1.649 taxis adicionales circularon por las calles de Cali, lo que aumentó la oferta de vehículos, pero no la demanda de usuarios. De los 1.217 taxistas encuestados, 1.035 se mostraron insatisfechos con la medida, es decir, el 85%. Además, el 89% dijo que fueron afectados económicamente, es decir, 1.083 conductores. Esto opinaron ellos en las calles. Muy bueno, porque esto ahora con ese solo núcleo, estamos un poco apretaditos. Lo único que exigíamos era combatir a la piratería. La piratería se ha incrementado demasiado, más que todo virtual. Y él no está atacando eso. Y eso nos está afectando a todos, aquí el gremio de los taxistas. En este momento, el único trámite pendiente es la firma del alcalde desde la Secretaría de Movilidad, Jairo Zapata. Porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.